Bienvenidos a La Carta, estamos aquí en mi parque y si usted no sabe qué va a hacer de almuerzo hoy o está pensando en las cocas del almuerzo de esta semana, quédese porque tenemos una receta deliciosa, fácil, así como nos gusta y muy profesional. Recuerden que si ustedes quieren participar de nuestro programa no es sino que nos escriban, no tienen que ser expertos, chefs, amas de casa, todo el que quiera compartir con nosotros una receta bien deliciosa es bienvenido. Hoy tenemos la fortuna de estar con un chef profesional pero la idea es que por aquí pasen muchísimas, muchísimas personas con recetas deliciosas. Está con nosotros el chef Santiago Correa que nos tiene una opción que a todos nos tiene pero así a la expectativa. Santi, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo vas? Pues querido, la verdad como acá con mucha competencia para este almuerzo tan delicioso que nos vas a prometer porque todos están como, no, pasta, ensalada de pasta, esa limonada deliciosa. Contanos entonces qué nos vas a preparar. Bueno y tenemos una opción súper chévere que es una ensalada de pastas, una opción ideal para vegetarianos o para personas pues que no les guste algún tipo de proteína, es una opción muy buena y el acompañante una limonada de cilantro y jengibre. Uy, qué rico, saludable, diferente pero con todos los ingredientes como muy del diario, ¿cierto? Sí, lo ideal es, yo siempre digo, uno tiene que ser práctico con lo que tiene en su nevera, ¿cierto? Entonces podemos tener opciones si no tiene un ingrediente cambiarlo por otro pero siempre con lo que tengamos, con lo esencial, podemos hacer recetas espectaculares. Y animarnos a probar, Santi, porque uno muchas veces dice es que eso tan raro a mí no me gusta porque por ejemplo vamos a ver que en la receta tenemos unos ingredientes que aún no son como muy familiarizados en todas las recetas nuestras, entonces para que se anime. ¿Qué tal entonces si vemos los ingredientes? Listo, veámoslos. Listo, ahí entonces en pantalla vamos a tener los ingredientes que necesitamos. Necesitamos 150 gramos de pasta, aquí Santi nos trajo tornillitos, 50 gramos de tomate cherry, 50 gramos de zucchini verde, 50 gramos de zucchini amarillo, 100 gramos de queso parmesano, 200 gramos de queso mozzarella, 100 gramos de salsa pesto y hasta ahí, pues porque más adelante vamos a tener el complemento ideal que es la limonada, la sobremesa que nos tiene también soñando. Entonces, Santi, nos trajiste unos tornillitos como de colorcitos. Listo, entonces acá los tenemos, pues tipos de pastas o variedades, hay muchas, entonces digamos que lo ideal es siempre usar lo que nos gusta. Ve, y yo veo que los traes pues ya hechos, bueno, que eso no tiene como mucho misterio en realidad hacer una pasta, pero me llama la atención que no están como resecos, porque uno muchas veces los guarda un ratico, no tiene que ser mucho rato y se ponen como resecos y como los tenés también como tan brillanticos. Se pegan, listo, mira, es súper importante eso, porque muchas veces cuando cocinamos la pasta la sacamos y los almidones lo que hacen es que empiezan a juntar la pasta y a pegarse. Entonces, lo ideal es ponerle un toquecito de aceite de oliva para que ya la pasta no se pegue y mira que ya queda sueltecita y queda brillante. Hay algo importante y es cuando uno cocina la pasta, mucha gente le pone al agua, le pone sal y aceite, entonces digamos que mi recomendación es no ponerle aceite, porque la pasta por lo general es algo poroso y si le ponemos aceite al agua lo que ella hace es absorber, el aceite tapa los poros y la pasta no alcanza a absorber el sabor de la sal, que lo ideal es que coja la sal. Y yo creo que también entonces como que al final cuando uno va a hacer la pasta, como que se impermeabiliza la pasta y la salsita no se le pega la pasta. No le pega la pasta. Entonces dejamos más bien el aceite para el final. El aceite es para el final o si nos sobra pasta y la queremos guardar así, si le ponemos aceite para que ya no se pegue, pues ya cuando vamos a mezclar la pasta con la salsa así se le pone un poquito de aceite, precisamente para que la pasta absorba todos estos sabores de la salsa que le queramos poner. Listo Santi, vos que sos el chef, así experto, algún otro tip que nos quieras dar con la pasta o podemos comenzar. Listo, bueno no, lo ideal es la cocción importante, mirar los tiempos, cuando es pasta corta como esta lleva un tiempo más prolongado, más o menos unos 10-12 minutos y cuando es larga lleva unos 7-8 minutos, entonces digamos que también con las proporciones que queremos hacer, pero eso son más o menos los tiempos. Si quieres ya empezamos. Listo, entonces recordar es agüita sola con sal y el aceite al final para que nos quede así bonita y no reseca. Exacto y lo importante es cuando el agua esté hirviendo agregarle la sal, porque si se la agregamos antes la sal hace pues como retardar que el agua hierva rápido. Listo. Lo importante es como al final. Buen dato. Tenemos entonces ya lista nuestra pasta y vamos a empezar a cortar los vegetales. Hablamos entonces del zucchini que no a mucha gente como que le gusta porque a pesar de que lo vemos ya más frecuentemente en los mercados, es un ingrediente como muy nuevo en nuestra cocina. Sí, mucha gente no le gusta, pero este tipo de vegetales son deliciosos, incluso si uno se los quiere comer así crudos con un poquito de sal y limón, así como nos comemos una zanahoria, oliampepino o algo, también lo podemos hacer. Entonces del zucchini simplemente vamos a usar como este ladito que tenemos el color. Yo siempre he dicho que no debemos pues como malgastar alimentos ni botarlos. Este corazón que podemos hacer, lo podemos guardar, congelar y luego vamos a hacer una crema o una sopa con eso. Entonces mira que lo ideal es no desperdiciar nada en la cocina. Delicioso. Listo, vamos a hacer unos cortecitos cuadritos. Listo. Y vos me dijiste que no me preocupara, que no necesitábamos hoy el fogón, entonces por eso acá tenemos como nuestro fogón sirviéndonos más de mesa de apoyo. De auxiliar. ¿Con qué vegetales se te ocurre que también puede funcionar esta ensalada que nos estás proponiendo de pastas? Bueno, en este momento vamos a usar zucchini verde y amarillo y tomate cherry, pero le podemos poner zanahoria, le podemos poner brócoli, coliflor, o sea todo este tipo de vegetales que comúnmente tenemos en la casa, cebolla también lo podemos hacer. Y es muy chévere ver como esa otra alternativa de preparar la pasta, porque casi siempre que pensamos en pasta, pensamos en pasta caliente, con vegetales calientes, con salsa caliente. Y siempre, por lo general también cuando hablamos de pasta, pensamos es en sopas, que es como lo que más comúnmente hacemos. Sí, sí, sí. Entonces mira que esta es una opción diferente, lo que hablaba ahorita, la vamos a hacer hoy es una opción vegetariana, pero si alguien la quiere acompañar con algún tipo de proteína, un salmón, una proteína de red, de cerdo, pollo, tranquilamente lo puede hacer o incluso con huevos cocidos también. Queda muy bien, queda una opción vegetariana. No, y súper económico, porque mira que muchas veces como que bueno, listo, tenemos en la cocina pocos ingredientes porque llegó el momento en que se nos acabó el mercado, ¿cierto? Y decimos, pues que solo hay huevo y uno pues como para comer huevo, entonces se imagina arroz y huevo o arepa y huevo o no sé, pero como que poco se le ocurre que pueda ser una ensaladita con un huevito. Sí, queda súper bien, un huevito bien cocido, queda perfecto como acompañante de proteína y como te decía, la opción es muy buena para los vegetarianos, entonces mira que es un plato muy, muy versátil. Listo, entonces ya los tenemos acá, los vegetales, vamos a coger unos tomaticos, que si no tenemos tomate cherry en la casa, podemos coger los tomates normales y simplemente... Sí, porque casi siempre tenemos ese tomate de aliño. Sí, podemos el tomate de aliño, lo partimos, es como este, simplemente le quitamos la semilla al tomate de aliño y ya le damos el corte que le queremos dar y nos funciona también perfecto para esta receta. Entonces mira que es algo muy versátil y es siempre jugar con lo que tenemos en la nevera. Santi, cuando te presentábamos decíamos que vos sos un chef, pues profesional, no sé qué y nos venías a traer una propuesta diferente que nos puede servir para, como decimos, para el almuerzo de hoy o para preparar las cocas de la semana. Esto me imagino que puede conservarse en la nevera por algún tiempo y pues como que funcionarnos cuando tenemos que resolver la comida de varios días. Sí, mira, es algo importante, hay dos cosas, este puede ser una opción fría, la podemos comer fría, no hay ningún problema al ser ensalada o también si queremos calentarla, también funciona caliente. Entonces mira que si queremos preparar, por ejemplo, este plato desde el día anterior, lo guardamos bien, una coca hermética o bien guardado, nos va a durar perfectamente unos ocho días en la nevera ya mezclado, ya lo podemos calentar o comer así frío cuando lo deseemos comer. Bueno Santi, te presentábamos como un chef profesional y contanos qué es exactamente lo que vos haces, porque me dijiste, no, pero yo no es que me mantenga cocinando tampoco, hablo mucho con los dueños de los restaurantes y los asesoro, ¿en qué consiste? ¿Cómo es asesoría? Bueno, digamos que yo trabajo para varias empresas y consiste en crear platos, diseñar cartas nuevas, asesorar en costos, que eso es como en lo que me especializo yo, en costos de productos, recetas estándar, en abrir nuevos restaurantes, todo ese tipo de cosas y también hago pues servicios de catering, de asados, todo ese tipo de cositas así, también lo hago. Bueno, qué buen dato, porque mucha gente de la que nos ve aquí en mi parque, en Alacarta, son emprendedores que de pronto necesitan una manito en esas asesorías que son bien importantes, cuándo debo cobrar por el plato, qué platos tengo que ofrecer, porque muchas veces tenemos así como que una oferta gigante y resulta que tampoco el truco está en tener una oferta muy grande, sino en tener una selección apenas precisa como para el negocio. Sí, claro, yo siempre le digo a la gente, la gente cree que entre más platos tengan es mejor y es preferible tener cinco que se vendan bastante a tener 30 que solo vendas tres o cuatro, pues entonces es como muy práctico. Entonces ya digamos acá tenemos esto listo, si quieres me vas ayudando con la limonada. Bueno, entonces vamos a ver los ingredientes de la limonada que son facilísimos también, ahí lo vamos a tener en pantalla y la limonada de cilantro y jengibre, pongan pues atención todos los que estaban muy interesados, dos limones, diez hojas de cilantro, cinco láminas de jengibre, dos cucharadas de azúcar, agua y hielo. Entonces, Santi, me imagino que limonada, limón, entonces voy a exprimir limoncitos. Listo, entonces por acá te tengo los limones, va a estar exprimidos si quieres acá. Ah, listo, perfecto. Vamos exprimiendo ahí. Listo, limón Tahiti. Listo, esta opción limón Tahiti, pero como lo decíamos ahora, pues ser muy versátiles, podemos usar cualquier tipo de limón, el mandarino también le da un sabor muy delicioso, hay uno que es pequeñito amarillo que se llama limón pajarito, también funciona muy bien, entonces con el tipo de limón que tengan. Si en caso tal no tienen limón, la naranja también funciona perfectamente. Uy, qué rico, eso con naranja debe saber también súper rico, con una mandarinita. Sabe delicioso, también, o sea, algún tipo de cítrico, si lo queremos cambiar y ponerle de pronto maracuyá, también funciona bien. Qué delicia. Es una opción muy versátil. Acá tenemos el jengibre, digamos que el jengibre es un tipo de raíz que comúnmente lo usamos, es para algún tipo de bebida. Y hay una opción muy fácil cuando vamos a utilizar el jengibre al momento de pelarlo, con cuchillo es difícil. Con cucharitas, ¿sí o no? Entonces mira que uno le hace con cucharita y él pela muchísimo más fácil. Súper. Mucho más fácil. Nos encantan todos esos tips. Además, que a mí me encantan estas opciones como de bebidas con jengibre, para comenzar a ir reemplazando las gaseosas. Entonces el jengibre nos da como ese picántico que nos gusta de pronto a los que nos gustan tanto las gaseosas, ¿cierto? Sí, es una opción buena y además los tipos de propiedades que tienen estos insumos. Entonces digamos que el jengibre es muy bueno también, una muy buena opción para la gripa, un antigripal. Te voy organizando las hojitas de cilantro. Listo, el cilantro podemos organizar las hojitas, ya tenemos listo. ¿Las hojitas que son estas? Sí, igual esos tallitos también pequeños nos sirven. ¿Así esto contiene como hojita? Sí, así está bien. Digamos que por lo general... ¿Las voy echando? Sí, las vas poniendo acá. Por lo general en la casa siempre botamos el tallo del cilantro y lo que la gente o mucha gente no sabe es que el verdadero sabor del cilantro lo traes el tallo más no las hojas. Ah, no digas. Entonces digamos que no aprovechamos bien ese ingrediente. Yo voy a echar esto así. Sí, así queda perfecto. ¿Listo así o más? Listo, así está bien. Por acá tenemos el azúcar. Listo. Le podemos poner unas dos cucharaditas, que es esto. Si lo queremos más bajo en azúcar es muy viable hacerlo, no hay ningún problema. Tenemos el limón. El limón. Y por acá ya tenemos listo el jengibre. El jengibre. Mira que cuando uno empieza a manipularlo o a partirlo, él empieza a soltar todo su olor y su sabor. Listo. Ya lo tenemos ahí. Simplemente llevamos. Y lo que vamos a hacer es macerar. Por acá tengo esta cucharita de palo que nos puede funcionar. Y macerar es simplemente ir aplastando. Lo ideal es que como el azúcar es granulada, va soltando todo su sabor junto con el limón. Listo, terminemos entonces de hacer la pasta para que emplatemos. Y mostremos el resultado final. Por acá. Así de macerado. Sí. Si quieres le podemos hacer mezclarlo otro poquito. Otro poquito, otro poquito. Listo. Muy fácil. Y no hemos ensuciado tampoco toda la cocina. Más bueno. Exacto. Vamos limpiando. Entonces por acá continuamos con la pasta. Tenemos la salsa pesto. Este es un tipo de salsa italiana que es a base de albahaca fresca. Voy a complementar con los hielitos. Dale. Aceite de oliva, almendras, ajo, sal y pimienta. Mira que es una opción súper buena. Qué rico. Me quedó este hielito. Y ahora le podemos, si no tenemos este tipo de salsa, podemos crear otra. Podemos ponerle cilantro, perejil, aceite de oliva y nos va a funcionar también perfecto. Listo Santi, recordanos cuáles son tus redes sociales, tu número de teléfono. Bueno, en Instagram estoy como Chef Santiago Correa, en Facebook como Santiago Correa y mi teléfono es 312-695-0362. Mira que acá ya tenemos la pasta para presentar nuestro plato final. La vamos a poner acá. Súper fácil el plato, colorido, delicioso, con muchísimas propiedades. Tenemos varios colores, entonces lo ideal es ponérselos alrededor, tomáticos. Listo, venís, Santi, pongámoslo por acá para que la cámara lo coja mejor. Y ahí vemos que tenés unos complementos, tenés queso parmesano también. Tengo queso parmesano, un poquito de pimienta que ya le vamos a poner. Mira que lo ideal es... Y se ve súper bonito porque como dejamos los vegetales encima, se ve pues ahí como todo el color. Todo el color. Como se dice, por ahí la comida entra por los ojos, entonces lo ideal es que todo quede perfecto. Listo, entonces ahí tenés un queso como mozzarella. Este es un queso tipo pera, en la receta tenemos mozzarella, pero al igual podemos usar el tipo de queso que tengamos o el más práctico. Acá lo tenemos. Y más quesito parmesano. Le vamos a poner un toque de pimienta, un toque de sal. Santi, qué receta tan deliciosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Y parmesano. Ahí tienen entonces esta buena opción para el desayuno o para un eventico especial, vean qué dicha. Limonada de cilantro, jengibre y ensaladita de pastas económica y deliciosa como nos gusta. Sigan entonces con más aquí en mi parque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!